Para los pocos trabajadores de la construcción en este 2020 ha sido difícil porque han encontrado violaciones a sus derechos laborales, dijo el sindicalista independiente Nilo Salazar. Bueno, para iniciar hay que señalar lo que son los proyectos de arrastre, porque si nosotros hemos escuchado, aquí ha habido bastante ambiente en decir que se van a hacer hospitales en Huilbe, que se iban a hacer hospitales al lado de Nueva Guinea, que iban a haber proyectos de agua potable en Nueva Guinea, en El Rama, en Blufi, en muchos municipios del occidente, que hacían falta realizarse, como es Chinandega, El Viejo, Corinto, todo ese tipo de proyectos. Sin embargo, esa expectativa que había, que iniciaban estos proyectos para lo que era en el mes de noviembre, pues ya en noviembre terminó. Entramos a diciembre, que sabemos que es una época muy poca para hablar de fuente de empleo. Sin embargo, hay proyectos que, como te decía, en el proyecto de arrastre hay unos que sí están trabajando, como es el Hospital de León, que lo estaríamos viendo prácticamente prácticamente todo el próximo año para poder que se termine. A pesar de todos los problemas que hay ahí en ese proyecto, malas liquidaciones en estos momentos, que se dan a Guinaldo, que algunos trabajadores despedidos y los están liquidando mal, violentando el convenio colectivo, violentando los tipos de salario, están violentando el no pago de los viáticos, dormida de los trabajadores que no les quieren pagar y mandándolos a dormir hasta el suelo. Todo este tipo de problemas están ahorita sumándose en ese proyecto. Sar dijo que aunque los trabajadores de la construcción tengan leves expectativas para elaborar, exigirán no se les violente sus prestaciones. Es que el problema es cuando nosotros decimos que se cumpla con la visión del aspecto laboral, que es el derecho al trabajo, el derecho a que todo lo que vos tenés en prestación social se te cumpla, pero también que se te cumpla el aspecto económico salarial. No es posible que aquí estemos los trabajadores con salario de tres años que fueron negociados y a los tres años actualmente todavía no hay una negociación favorable para los trabajadores. Eso es violación a los derechos, eso es carácter impositorio, eso es negativa de querer ver que la situación se ha puesto tan dura y que los trabajadores los tenemos castigados fuertemente. Como también si queremos hablar de las políticas tributarias que ha aplicado este gobierno, pues te ha golpeado tanto a los trabajadores como a los mismos sectores empresariales, que después tenemos como causa el desempleo masivo al interno del país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.